Concha Jerez es Premio Velázquez, Premio Nacional de Bellas Artes, es una figura histórica muy querida en este país y que ha ido haciendo un trabajo silencioso, consistente, en el cual hay una serie de elementos que son fundamentales. Por un lado, el interés por la memoria, la memoria oral, la memoria escrita, pero también la memoria silenciada, la memoria censurada y autocensurada. Y esto es un aspecto que se desarrolla en toda la obra. La memoria tiene que ver con otro aspecto fundamental en la obra de Concha Jerez, que es la idea de la tachadura, que es la censura. Este gesto de tachar aparece constantemente en su obra desde los 70 hasta la actualidad. Y finalmente hay un elemento fundamental en su obra y que se ve en la exposición, que es el trabajar específicamente con los espacios. Y todo esto, y el hecho de que es un artista cuyos proyectos se desarrollan a lo largo del tiempo, hace que sea difícil hacer una retrospectiva tradicional. De ahí que ella haya escogido como elemento nodal de la exposición con las cuatro escaleras del museo, escaleras que son lugares de tránsito y por tanto que van de un lugar a otro, lo que hace que la exposición no se haya podido desarrollar exclusivamente en espacios tradicionales, sino que se ha desarrollado en escaleras, en la sala de protocolo, en bóvedas, es decir, en todos los espacios menos museísticos del museo, pero al mismo tiempo más cargados con memoria. Trabaja la performance, la instalación, la poesía, el objeto, el proceso, pero a veces sin la investigación histórica, sin una solución de continuidad de uno a otro. Lo pasa de uno a otro como si no hubiese ninguna separación, como de hecho para ella no hay disciplinar. Y lo mismo ocurre con sus temas, a pesar de que la memoria histórica es importante, pero ella puede pasar de esto a una acción que hace en el museo, a una intervención de carácter más formal en otro espacio, y esta complejidad es lo que se refleja en esta muestra y también la necesidad, por tanto, de tener diversos espacios y que sea el propio espectador el que a partir de estos fragmentos sea capaz de reconstruir una visión general, pero al mismo tiempo siempre particular, individualizada de lo que es la obra de Concha Jerez. Este lugar tiene mucha memoria, fue un hospital, un hospital general, en el cual venía la gente que no tenía dinero a que les trataran. Y aquí ha habido de todo dentro de esas enfermedades. Ha habido tuberculosos, ha habido enfermos mentales, a veces metidos en jaulas en el sótano de este edificio. Y eso, bueno, también conviene recordar ese aspecto de los propios edificios para poder dialogar con ellos y profundizar en relacionarlo con todo lo que ese edificio ha visto. Me interesa captar al espectador. Le invito al espectador a que sea activo, activo en su forma de actuar en relación con mi obra y en la vida. Para mí el arte es una forma de conocimiento y entonces es importante que muevan las ideas del espectador. ¡Gracias!